Hola, me alegra mucho saludarte en este espacio de oración para la noche en el que nos encontramos para revisar el día que termina. Lo hacemos siguiendo la pauta que propuso San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales en lo que él llamó el examen. Sí, examinamos nuestra vida para reconocer en primer lugar la acción amorosa de Dios en ella. Y por eso invocamos ante todo a Dios, reconociendo su presencia y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, siento tu presencia, tu acción amorosa que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias, Señor, por tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo. Tu acción santificadora y renovadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos tus dones particulares, por los beneficios que he recibido de ti en este día que termina. Por los momentos positivos, por las situaciones en que me he sentido bien. Y también te doy gracias porque las situaciones en que no me he sentido tan bien, los momentos negativos, son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Y que tenemos los unos de los otros. El tema de hoy, para nuestra reflexión y nuestro examen, también para pedir la gracia de Dios, es el que nos trae el Evangelio según San Marcos 7, 14, 23. Una enseñanza de Jesús sobre lo que podemos llamar la pureza de las intenciones. Jesús, precisamente al contestarles a los escribas y fariseos, la pregunta de por qué él y sus discípulos no guardan unos ritos tradicionales que consistían en prácticas externas de purificación. Jesús les dice a ellos y nos dice a todos, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Examinemos nuestro comportamiento en relación con esta enseñanza de Jesús, de modo que podamos afinar cada día más la pureza de nuestras intenciones. No quedándonos en la práctica de unos ritos tradicionales externos de supuesta purificación, pero que en realidad pueden estar muy alejados del cumplimiento de la voluntad de Dios. Que es voluntad de amor. Jesús da algunos ejemplos de lo que corresponde a las malas intenciones. Y podemos, así les llama él, las malas intenciones. Si podemos deducir de estos ejemplos lo que por el contrario corresponde a las buenas, a las buenas intenciones y que se puede resumir en el respeto a las personas con todo lo que implica el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente sobre la pureza de mis intenciones. Reviso mi comportamiento. He sido respetuoso de la dignidad de las personas, de todo ser humano, de mi propia dignidad y la de los demás. ¿Qué de lo que ejemplifica Jesús en este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, debo reconocer en mi comportamiento como inadecuado en relación con la pureza de las intenciones? Recordémoslo, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaños, deshonestidades, envidia, difarmación, orgullo, frivolidad. Pido perdón. Señor, te pido perdón por todo lo que mi comportamiento no haya correspondido a la pureza de las intenciones y por lo mismo no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, me propongo en adelante con tu gracia procurar que todas mis intenciones y acciones, todas mis operaciones estén orientadas al cumplimiento de tu voluntad. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo Jesús. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador. Amén. Amén.